Vamos a charlar con Rosalía Rousseau, sociaferente y propietaria de Strimax. Rosalía, antes que nada, buen día. Un gusto saludarla. Igualmente. Buenos días para toda la audiencia. Gracias por atendernos. Está dentro, usted está dentro del club de los madrugadores, así que sé que habitualmente arrancan muy tempranito allí. Sí, sí. A las seis de la mañana ya está todo el plantel trabajando. Claro, claro. Y bueno, espero que vienan acompañados a través de la radio. Rosalía, se nos plantea conocer cómo están viviendo estas horas de la economía y de las situaciones en el país, particularmente porque el dólar retrasado, la apertura de importaciones, genera y generalmente la industria textil lo sufre de manera particular, un panorama, digamos, de beneficio a los importadores, realmente importante. ¿Cómo lo viven ustedes? ¿Cómo sobrellevan estos desafíos? Bueno, sinceramente ya me lo han consultado un par de meses antes. La verdad que es eso, es un desafío el poder trasladar los costos de producción al producto terminado y poder ser competitivos. Somos una firma muy profesional donde estamos trabajando en los tiempos, en las organizaciones, por lo que sinceramente y con la mano en el corazón no nos asusta y estamos preparados para competir tanto con el producto de afuera como el interno, cualquiera de los dos. La estrategia que podamos usar, las tácticas para mejorar los tiempos, la búsqueda de materia prima que sea competitiva es difícil, pero al hacerlo continuo y estar todo el tiempo en movimiento, llegamos, lo logramos. De hecho, hoy por hoy estamos cotizando a muchísimas empresas de la provincia de Entre Ríos. Te diría que el triple que el año pasado. ¿El triple que el año pasado? El triple. Te diría que el triple que el año pasado y tenemos una ventaja, que no lo tienen los productos de afuera. Bienvenido para quien incursione en eso. De hecho, Distrimax seguramente en algún momento se va a sumar. Estamos trabajando con el estudio contable en eso para lo que es la prenda de la remera, las prendas básicas que nos consumen en la mano de obra y poder liberarnos para hacer cosas más complejas como es la sastrería, los buzos con diseño. Vos podés traer lo que vos quieras de afuera, pero la curva de talles que trabajan las empresas en lo que refiere a ropa de trabajo, no se consigue tan fácil. Es acotada. Es acotada. Sí, sí, muy te diría. Muy te diría. Nosotros trabajamos con talles especiales y con un servicio a empresas que realmente hoy estamos cotizando el triple. No te digo que nos están comprando el triple porque están todos muy reservados. O sea, nosotros trabajamos mucho con el área del campo y, bueno, están esperando la cosecha. Bueno, qué pasa este mes tan difícil para todos, pero ya nos hacen pedidos moderados, pero probándonos como firma. Claro. Jorge, nosotros, Distrimax, estamos en funcionamiento al 100%. Pero, a ver, yo he tenido oportunidad de visitarlos y verlos. Uno no encuentra en Distrimax a alguien que no esté dedicado a algo. ¿Charlar con usted, Rosalía, es todo un tema? Es todo un descubrimiento. Bueno, la gente que está trabajando acá, que invito a cualquier directivo de empresa o empresa o quien le interese conocernos, tenemos el objetivo claro, que es profesionalizarnos en lo que hacemos, y salir a buscar la venta desde la preparación. Hoy por hoy tenemos un vendedor zonal, un vendedor local, hemos renovado todo el staff y salimos a buscar la venta y, más que nada, salimos a que nos conozcan. Porque cuando nos conociste, ya está, entraste en el mundo de Distrimax. Y no son palabras para que vos me llames y me compres. Es la realidad de lo que está pasando en una fábrica en Paraná, Entre Ríos. Y si tengo el gusto de que todas las empresas, tanto rurales, estaciones de servicio, el rubro gastronómico, lo que sea, que nos llamen, que le vamos a encontrar la vuelta para que los costos le cierren y el personal esté impecable. Y representando la firma que de eso se trata. A mí lo que me llamó la atención cuando tuve la oportunidad de visitarlos es la diversidad de moldería. Sí, muchísima. A ver, y esto quiero explicarlo un poquito para el oyente, ¿no? Es decir, la diversidad tiene que ver con el destino que va a tener cada prenda. Porque después, bueno, ustedes elegirán de acuerdo a costos telas de una u otra calidad. En general, uno ha observado muy buena calidad de materia prima, pero me llamó la atención la moldería para cada segmento de trabajo. Es decir, ropa diseñada y realizada para ese nicho de trabajadores. Exactamente. Y ahora lo que le sumamos a la moldería es la composición de la materia prima. Que muchas veces las empresas no saben distinguir lo lindo de lo duradero. Y bueno, también estamos interviniendo en eso. En la composición de la tela para que, si bien la reposición es dos veces al año, de ropa de trabajo, a veces se hace muy difícil para muchos. Entonces tratamos de que les dure dos, no un año. Así que también estamos incursionando en eso y asesorando. Después está el cliente, elige lo que más le gusta, lo que más le conviene o prueba su... Validamos la experiencia del cliente. Es así. ¿Están cotizando para empresas públicas? Es decir, municipalidades, organismos que requieran de procesos licitatorios o prefieren el mano a mano con el cliente privado. Las dos cosas. A nivel Estado, estamos cotizando en Nación. Tenemos tres cotizaciones abiertas. Una es la magistratura de Nación, que ya hemos hecho una venta. Presentamos tres. Ya nos pidieron las fotos de una, así que calculo que en una de las tres vamos a entrar. competimos directamente con Buenos Aires y también un organismo de San Juan. Me retan porque me confundo con San Luis o San Juan, pero por ahí anda la cosa. Sí, sí, se me confunden las provincias. Pero sí, y a nivel... La respuesta es sí. A nivel nacional estamos en los pliegos. A nivel provincial, lamentablemente, aunque te parezca raro, no nos llaman... No, no, no. En Ersa, que es una de las empresas más grandes de la provincia, estamos en cripto, todavía no hemos tenido la fortuna de poder presentar un pliego ahí. Y en la parte privada, al 100%, hemos cotizado hasta el Banco Nación. Sí, sí, eso. Así que estamos en todos lados, en donde nos dejan estar, estamos. Porque esto es así, o sea, todos los huevos en la misma canasta no funcionan y hoy por hoy, para poder estar de pie, hay que hacer de todo un poco y estar en todos lados. Así que... Hay un compromiso muy lindo. Nos falta el rubro de la radio, que en cualquier momento te vamos a visitar. Pero por supuesto, pero por supuesto, y van a ser bienvenidos. Y aunque el público no te vea, te tenés que sentir representado por la firma. Pero claro. Nuestro director no es de bolsillo sencillo, pero bueno. No hay problema. Ya lo convenceremos. Lo vamos a convencer. Rosalía, yo recuerdo que en alguna charla que tuvimos allí en Destrimax, ustedes tenían en la mirada, en el horizonte, la posibilidad de exportar. Hoy esto, para cualquier empresa argentina, reviste la enorme dificultad de un dólar, digamos, retrasado, de un contexto. Yo te diría para el público que está escuchando y para los emprendedores que están escuchando, y para poder seguir trabajando todos los días, yo te diría un dólar indefinido. Indefinido. Está bien. Y bueno, y lo que no se sabe no se confirma. Claro. Entonces, es un dólar, hoy por hoy el dólar no es un número que nos determine la exportación a nosotros. Sí dimos los primeros pasos de tomar un estudio contable que importa y exporta, eso fue lo primero que hicimos, y en este momento estamos evaluando la importación de estos productos básicos que te digo, y la exportación la tengo en la agenda del 2025. No te voy a mentir. O sea, está ahí, está en la mira. Sí, sí, hace dos meses la firma Distrimax, para los que no saben, salimos seleccionados en el Emprender Mujer y bueno, una de las capacitaciones que nos dieron fue la relación con Estados Unidos y México, lo cual estamos conociendo el mercado. No tenemos presupuesto hoy para una mesa de negocios en el exterior, sí estamos predispuestos. Yo me lo anoto para el 2025 y me quedo con un dólar que todavía no sabemos cuánto va a estar, pero tampoco nos impide trabajar, soñar y proyectar. Yo creo que es así. No hay que detenerse y no hay que mirar tanto los títulos rojos de la televisión si alguno me está escuchando, se lo aconsejo. Claro, claro, mirar más la propia realidad y corregirla, ¿no? Sí, sí, no, los títulos rojos son los que afectan o impactan directamente sobre la agenda diaria de las proyecciones. Si vos una vez por semana te sentás a proyectar y lees el título rojo del noticiero y si no, vas a suspender la reunión. Vamos a llegar a donde querramos llegar, pero tenemos que entender que tenemos que trabajar. Y sí, sí, no hay otra. No hay otra. Rosalía, gracias por atenderme. Y está bueno, es lindo trabajar con gente que tiene ganas de trabajar. Pero sin duda, sin duda. Así que bueno, los invito que nos sigan, Distrimax Uniformes, estamos en Instagram, en Face, estamos en calle Panamá 630, esquina Mendoza para los que estén en Paraná, Entre Ríos, y tenemos un vendedor sonal que puede llegar a toda la provincia con kit de muestras para los que quieran conocer nuestros productos. O sea, es simplemente comunicarse con ustedes y... simplemente es ponerme un me gusta y queremos conocerte y bueno, ahí lo estaremos llamando. Ahí están ustedes. Rosalía, gracias por atendernos. Gracias, Jorge, a vos y a todo el público también. Para mí siempre es un gusto porque estamos charlando de una pequeña empresa que hoy es una, yo diría ya mediana empresa que además da trabajo permanentemente. No es poca cosa. No es poca cosa y te cuento un bocadito, te pongo el viernes, recibimos a la escuela Melvin Jones, mañana, uy, mañana es viernes, no me di cuenta. Sí, sí. Recibimos una escuela que se reciben de labores, son personas que se dedican al oficio, así que también tratamos de motivar y de darle forma a eso que vos elegiste para hacer toda tu vida. Así que mostrarle cómo trabajamos y de qué se trata el trabajo privado también estamos ahí presentes. Gracias por la atención, que tengan un buen día. Igualmente. Saludos a todos los chicos y chicas ahí en la fábrica. Serán dados, serán dados. Muchas gracias. Hasta luego. Rosalía Rousseau, socia gerente de Distrimax.